A mi madre, milísimas horas. Madre, perdóneme, no he sido un buen hijo y tal vez me he olvidado de darme cariño. Madre, escúcheme, no he sido un buen padre y también me he olvidado de mis lindos niños. Madre, perdóneme, lo que pasa es que tengo problemas que se los cuento. Solo quiero decirle que siempre atrevo en el alma y que cuando yo pienso en los niños me vuelven la calma. Desde hoy quiero ser un buen hijo y le ha visitarla. Desde hoy quiero ser un buen hijo y le ha visitarla. Madre, perdóneme, no he sido un buen hijo y tal vez me he olvidado de darme cariño. Madre, escúcheme, no he sido un buen padre y también me he olvidado de mis lindos niños. Madre, perdóneme, lo que pasa es que tengo problemas que se los cuento. Solo quiero decirle que siempre atrevo en el alma y que cuando yo pienso en los niños me vuelven la calma. Desde hoy quiero ser un buen hijo y le ha visitarla. Desde hoy quiero ser un buen hijo y le ha visitarla. Para todas las mujeres esta linda canción. Continua tal vez más. ¡Bah, bah, bah! ¡Bah, bah, bah!